Muchas gracias, muchas gracias, siete. Bienvenidos, un y un es más, y un placer y un privilegio. Acompañavos y que mos acompañéis. Ya sabéis que a mí, a mí prestarme mucho, decívos que nos mandéis fotos con monos, de monos, o faciendo el mono, pero a vero, a vero. Hoy traigo vos una foto que ya advierto de antemano que puede herir la sensibilidad de la gente que estáis mirando la tele. Así naque, bajo vuestra responsabilidad. Arriba foto, dentro. Ahí la tenéis, Mirenchu, firma la foto. Mirenchu, por Dios, dimos que esa no un yes tu, que eso ya un photoshop con la tu foto y la de un mono mezclaes. Bueno, que si ya sí que tampoco pasa nada, si ya sí, desde aquí, en nuestro departamento de estilismo, combínate a que te depiles el entrecejo. Si como veo, parece complicado, pues compres una rotaflex, o un cepillo iétrico en Merlin-Lerín. Eh, ¿qué tal mamífero? Eh, Mirenchu, ¿y es solo para que suavices el cine de expresión? Mujer, venga, hombre, adelante. Eh, los próximos que queráis, mandanos fotos. Con un poco de cuidado, eh. ¡Faciendo el mono! ¡Arriba!